Hemos sido extorsionados por la gente de Fabiaca desde el primer día posterior al accidente. He tenido que pagarle al señor Sánchez Reynoso para que deje de hacer escraches y marcha en contra de mi hijo, cosa que es pública, que eso no necesito probar porque durante los primeros días venía haciendo marcha tras marcha toda la semana y de un día para otro el señor Sánchez Reynoso nunca más apareció hablando del caso Kotler, incluso hasta ayer que volvieron a la marcha. Pero posterior a esto le entregué al Sánchez Reynoso 200.000 pesos para que no hiciera marchas y escraches durante el juicio, cosa que ustedes lo vieron y fue así. Hubo días que el señor Sánchez Reynoso, los primeros días fue al juicio que fue cuando nos contactó, después no volvió más, pero aún los días que fue no hizo ningún tipo de declaraciones, fue muy tranquilo todo hasta que llegó el último momento en el que yo no pude juntar la plata que ellos me pedían y bueno, el último día se despacharon tratando de pedir el máximo de la pena para mi hijo. Ya, aunque la madre había salido públicamente en todas las tapas del diario diciendo que se conformaba con tres años de prisión para mi hijo, salió diciendo, después salieron pidiendo los cinco años, ya era el máximo delincuente, ya era que ya lo esperaban con amenazas, con amenazas como ayer públicamente fueron, que lo esperaban para hacerse un banquete en Miraflores, a mí me dijeron que me iban a pegar un tiro, lo dijeron, está en los audios que publicaron toda la prensa, el hermano de esta chica también me dijo que me iba a hacer cualquier cosa a mí, a toda mi familia, por eso yo también ayer en resguardo de todo eso, dije que ante cualquier cosa que me pudiese ocurrir a mí, a mi hijo, a toda mi familia, los hacía responsables a la gente de Fabiaca. Cotler, ¿hay cómo verificar si finalmente la transacción esta de dinero de usted a Sánchez Reynoso por el tema de las movilizaciones, de las marchas? Sí, sí, por supuesto, yo tengo grabaciones con el señor Sánchez Reynoso en las que él acepta haber recibido esa suma de dinero. Por último le consulto, hoy la abogada Natalia Páez dijo que sí, que hubo un par de reuniones y que jurídicamente el término fue un advenimiento, tratar de llegar a un acuerdo entre ambas partes. Sí, eso fue una de las posibilidades que está dentro del artículo 59, está el advenimiento, pero no entraba dentro jurídicamente, yo no entiendo mucho de la parte legal, pero aparentemente no entraba esto y la familia tampoco aceptaba, porque ellos querían prisión efectiva para mi hijo, por eso se llegaba, lo que ellos ofrecían era llegar a pedir y lograr tres años de prisión efectiva para mi hijo y por eso era lo que ellos pedían, lo que estaban pidiendo.